Estamos hablando de la compleja trama que se suscita entre usuarios, que en este caso vendrían a ser la comunidad académica de la Universidad Nacional de Rosario, y la tecnología. Y bueno, hipermediales es un término muy conocido, y dinámicos justamente porque este entramado, si no es dinámico, justamente no sirve. La cuestión es que yo puedo tener la mejor tecnología, y si no es utilizada por los usuarios, realmente no se genera esta cuestión que es la que buscamos, de que justamente los espacios físico-virtuales propios del siglo XXI estén habitados por sujetos, y dice que realmente la interactividad se dé entre sujetos y no como otros autores plantean, que es entre sujetos y software. Hay dos concepciones básicas, que digamos, para dividirlo entre aquellos que sostienen que la interactividad es entre el usuario y el software, o aquellos que sostenemos que los sujetos estamos mediados por tecnologías, y que justamente lo que hacen estas tecnologías es acercar a una trama intersubjetiva y no... digamos, si yo interactúo con un software, es un concepto muy limitado desde el punto de vista educativo. En cambio, si yo veo la interactividad como una, justamente, comunicación entre sujetos mediados por tecnologías, es una cuestión distinta y me permite justamente tener otro concepto de lo que sería la educación online. Trabajé en dos casos. Uno fue por un convenio de vinculación tecnológica entre CONICET y una empresa privada, que fue en Buenos Aires, y otro en el campus virtual de la Universidad Nacional de Rosario, donde lo que se planteó fue un cambio tecnológico de la mano de la implementación de plataformas open source ampliamente utilizadas a nivel mundial. Actualmente, el campus virtual es un campus multiplataforma. Tiene dos plataformas Moodle, una plataforma Sakai, que es para investigación y vinculación tecnológica, y sobre eSpace, el repositorio hipermedial UNR, que en este momento está rankeado como el número 16 de Latinoamérica en el ranking mundial de repositorios. Por otro lado, hubo un cambio organizacional donde se reestructuraron ciertas cuestiones de funciones del campus virtual y se especificó mucho mejor las funciones de cada uno. Se creó un departamento de educación e investigación dentro del campus, lo cual favorece una mejor calidad de asesores académicos para los docentes. Y, por último, un cambio en el modelo educativo del campus virtual, donde justamente lo que se planteó es un modelo mucho más interactivo y de capacitación docente. Nosotros lo que tratamos justamente es que los docentes utilicen todas las herramientas que permiten una mayor interactividad, los foros, los wikis, inclusive tenemos un sistema de videoconferencia que se anexa a Moodle, y realmente es muy utilizado. En este momento, Comunidades, que es el espacio de apoyo a la enseñanza presencial, tiene más de 26.000 usuarios, lo cual indica la cantidad de gente que lo está utilizando a nivel de la universidad. Metodológicamente, trabajamos en un equipo interdisciplinario que está constituido, la directora es la doctora Patricia San Martín, que trabaja en CONICET, en el CIFASIS. Por otro lado, está el doctor Guillermo Rodríguez, que es quien se encarga más de la parte de software, ha producido distintos software de medición de la interactividad. está la parte educativa, está la parte antropológica, la parte de accesibilidad. Entonces, básicamente lo que trabajamos es con una metodología interdisciplinaria y desde el punto de vista del software, con los modelos espiralados que tiene el software para su desarrollo. Mi trabajo no se basa en las tecnologías, se basa en una cuestión teórica que tiene que ver con un modelo educativo que plantea que en este siglo XXI todos estamos mediados por las tecnologías dentro de distintas mediaciones, mediaciones que puede ser totalmente físicas, como aquí en este momento, o totalmente virtuales, como pueden ser las personas que me van a ver luego de esta entrevista por internet. Pero en el medio tenemos distintas mediaciones que hacen a lo físico-virtual, digamos, tengo una teoría de la interactividad, y luego de eso, obviamente, se desprende un análisis de lo que serían las tecnologías. Pero lo mío, y digamos una cuestión que la aclaro debidamente en la tesis, no se basa para producir más y mejor tecnología educativa, por así llamarlo, sino que mi tesis es sobre las cuestiones pedagógicas que se dan en estos espacios virtuales. ¡Gracias!